El Hotel Amancaes se encuentra en Iquique, a 100 metros del centro de la ciudad, de la zona comercial y de la estación de autobuses. Hay wifi gratuita en las zonas comunes y en algunas habitaciones. Las habitaciones del Hotel Amancaes cuentan con baño privado y televisión por cable. También hay servicio de lavandería de pago. Se facilita aparcamiento privado en las inmediaciones por un suplemento. El Amancaes está situado a 200 metros del centro histórico y de la plaza Baquedano. Asimismo, el establecimiento se halla a 1 kilómetro del paseo marítimo y a 40 kilómetros del aeropuerto de Iquique. Deja tu opinión sobre este establecimiento en la sección de comentarios y suscríbete a nuestro canal para conocer los mejores hoteles del mundo. Observa tu habitación a precios de oferta ingresando a hoteles en tv.com